¿Tú me quieres mucho? Sí, yo te quiero. Yo te quiero matar. Quédate a ver este video que se va a poner bueno. No te vayas, quédate a ver este video. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos haciendo ahora mismo un video un poco... Lo acabamos de crear. Ahora mismo se nos vino a la mente. Es decir, nada está planeado, así que nos disculpan que escojamos este mismo lugar al aire público. Estamos un poquito también... Acalorados. Hay demasiado calor también. Y vinimos por un cafecito. Exacto, lo que nos encanta es venir aquí al Starbucks, que somos como que fanáticos. Bueno, yo soy más fanático que tú al café. El tema que vamos a tocar... Un tema... Un tema que muchos nos han preguntado y cada vez que conocemos a alguien nos dicen ¿Cómo es que se conocieron ustedes? Y bueno, aquí vamos. Queremos hablar un poco de nuestra intimidad. Pero bueno, si estás por primera vez por aquí, por este canal y tú no sabes quiénes somos, somos Géminis Vlog. Un canal creado para ti. Ella es Michi y yo soy Ali. Estamos aquí en Bajarén, Manamas, un país árabe. Vamos a empezar ya. Ahora sí. ¿Cómo nos conocimos? La primera pregunta que tenemos aquí. Empieza tú, empieza tú. Nosotros somos de Cuba y nacimos en diferentes ciudades ambos. Lo que por cosas del destino, fuimos a estudiar en una misma escuela, ya teniendo más de 15 años, y fuimos a estudiar ahí fondo, nos conocimos realmente. Y bueno, cuando llegamos a la escuela, propio de la edad, nos hicimos amiguitos y bueno, nos gustamos y fuimos noviecitos por poco tiempo. Pero siempre nos llevamos bien y terminamos la relación en aquel momento y todo se quedó en aquel momento. No sabíamos si realmente tenemos una relación en aquel momento. Es la realidad. Sí, fuimos pareja, pero no sabíamos. No hablábamos mucho del tema. No sé si era producto de la edad. Sí, éramos realmente muy jóvenes y en esa edad yo creo que los noviazgos son muy inciertos, ¿no? De todo y todo uno no sabe ni a quién quiere, ni a quién ama, ni qué es lo que uno quiere para su vida. Exacto. Yo sí recuerdo que ella llegó a la escuela, como dijo en aquel entonces, y era la niña nueva, la niña nueva de la escuela que todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo quería ser su novio. Y bueno, pero es verdad, estuvimos un tiempecito como pareja y me recuerdo que llegaron unas vacaciones y cada cual cogió su rumbo. Sí, su rumbo y más nunca después de eso, más nunca ni hablamos del tema de que fuimos novios. Exacto. Seguimos siendo tan amigos y fue pasando el tiempo, el tiempo, los años. Y ahí sí nos separamos completamente. Sí, de hecho, ya después que salimos de la escuela, nos graduamos y terminamos cada uno trabajando en distintos lados, en distintas partes del mundo, nada que ver. Sí nos conocíamos y teníamos amistad en Facebook, Instagram, en todos esos lugares, pero más bien no teníamos tanta comunicación. Lo normal. Ahora, seguro te estás preguntando, ¿y qué estudiamos en la escuela? ¿A qué nos dedicamos? Sí, es que somos músicos, como ya sabrán. Si han visto otros videos de nosotros, ambos somos músicos y el es trombonista, yo soy cantante, directora de coro y... Y pianista. Y pianista. Bueno, sí, pianista los dos. Entonces decidimos, después que nos graduamos, seguimos en el rumbo de la música y después... Después fuiste a Venezuela, ¿no? Sí, yo fui a servir mi servicio social en Venezuela, después a los años nos quedamos cada cual por separado. Y yo como hombre me fui en Cuba a hacer el servicio militar. Sí, claro. Y así, pero bueno, lo que sí recuerdo es, después de muchos años haberte visto, haberte visto, ese edad a mí no se me olvida, te vi en una discoteca, en un club, como decimos, en un centro de estos recreativos, te encontré muchos años, después de muchos años, y eras totalmente otra persona. Sí, porque yo te era muy, 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 muy delgada, muy delgada, extremadamente delgada, y después me incorporé, se me pusieron unas carnitas de masa. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿cómo nos volvimos a reencontrar? Bueno, después de mucho tiempo, cuando ya empezamos en este tipo de contrato en el que nos encontramos ahora, que estamos en los países árabes, ya yo me encontraba en este país tres años, y en mi cuarto contrato necesitaba a un hombre para trabajar conmigo, y él en ese mismo momento casualmente andaba en busca de trabajo, y tú te encontrabas en África, ¿no? En África, en eso, no. Entonces también él estaba en su contrato con su grupo, y bueno, y yo lo contacto y le digo, me hace falta un hombre para trabajar, y él me dice, soy yo. Y entonces, bueno, empezamos... Y empezamos entonces a hacer todos los trámites de contrato, de visa, de todo, bueno, lo normal en este tipo de contrato. Y después que él llegó, por supuesto, éramos amigos, nos conocíamos muy bien, pero el roce a veces conlleva a que hay cosas pendientes que por la propiedad de uno de antes no se arreglaron, no se formalizaron, y entonces ya cuando nos encontramos hace ya tres años de esto, quisimos volver a empezar, ¿por qué no? Y cuando empezamos la relación, empezamos así, sin saber... Bueno, pero espérate, no te anticipes. Ah, ok. Porque antes de esto, empezamos a traer una relación, es verdad, pero ninguno de los dos estábamos buscando realmente... No, esa es la realidad. Esto que es la realidad, es verdad que sí, nosotros... Los dos estábamos en un... Estamos en modo amistad, pero modo amistad real. Pero honesta, honesta, sí, es verdad. Y no estaba ni planeado, ni lo estábamos buscando, ni creo que las situaciones, ni los momentos en la vida por la que estábamos pasando en ese momento, estaban como para... Como para entrar en una relación... Exacto. Ambos, en este momento. Es decir, yo vine a trabajar, como mismo ella dijo, yo vine a trabajar aquí, a su grupo, a su banda, yo la veía como amiga, directora, y verdad, sinceramente, que todo pasó por cosas del destino, ¿verdad que sí, eh? Sí. Todo fue verdad, cosas del destino. Yo lo que pienso, es lo que les dije antes, que hay cosas en la vida que quedan pendientes. Y lo que está patina, de Tolonguita. Y nada, yo le digo el roce, a veces en estos países, uno no tiene ese tipo de amistades, de tanto vínculo social, nosotros trabajamos y vivimos juntos, o sea, todos juntos. Entonces, como que eso también ayuda, a veces, a sentirse atraído por alguien, sin andar buscándolo. Y bueno, todo empezó por ahí, por un simple día, que casualmente, nos dimos besos, y todo por allá, y después, y todo fue cogiendo su rumbo, poco a poco. Adelantamos y caemos el día de hoy. Tenemos nuestras diferencias. ¿Qué tú crees? Sí o no. Existen diferencias, a pesar de que somos el mismo signo, a pesar de que somos de la misma edad, a pesar de que somos músicos los dos, tenemos muchas diferencias, creo yo, en cuanto a gusto, en cuanto a personalidad, personalidad, en cuanto a cosas de ver la vida. Sí, yo creo más bien que en eso se basa una relación, ¿no? La diferencia, y en la diferencia encontrar la igualdad, es algo, no sé cómo explicarlo, pero realmente, si fuéramos iguales, creo que no hubiéramos llegado a nada, porque estuviéramos súper aburridísimos nosotros mismos. Y creo que, a pesar de que somos del mismo signo, del mismo año, y de la misma generación, pensamos totalmente distinto, las cosas, incluso tenemos caracteres totalmente distintos, y, aunque no lo crean, ha sido algo difícil también mezclarnos, porque, como ya les dije, anteriormente, cada uno tenía su vida, y cada cual pensaba a su manera, y a la hora de unirnos fue un poco complicado, como que, bueno, ¿qué tú quieres? Que no voy a cambiar por ti, y así. Es verdad, pero lo tomo al final como algo que aprendimos, como una experiencia bien bonita, de algo que la vida llega como para decirte, despierta, ¿dónde estabas? No, y en eso consisten las parejas, las parejas realmente no solamente es amor, es, sencillamente, también aceptar al otro, tal y como es, con sus defectos, sus virtudes, y, y bueno, ver más virtudes que defectos. Bueno, ¿qué tiempo ha pasado desde que nos reencontramos hasta hoy, hoy en día, firmando este video? Ya lo dije, tres años, ¿ha pasado tres años? Ha pasado tres años desde que tenemos una relación estable, y, y ya nos casamos, y estamos esperando un bebé, o sea, realmente, la puerta ha quedado la vida, la puerta ha quedado la vida, lo menos que nos iban a imaginar es que todo esto iba a ser así, de esta manera, y, y si Dios quiere, seguirá todo muy bien. Entonces, bueno, como dijimos al principio, solamente quisimos hacer este pequeño videito para que tú te enteraras un poquito más de cómo, de nuestras vidas, de cómo nos conocimos, de nuestras vidas, un poquito más de cómo hemos andado, gateado, nos hemos levantado en cuanto a relación, ¿ya? Y nada, ¿sabes? Tenemos este blog que es para ustedes, pensando en ti nada más y espero que te guste y si este video te gustó, te enteraste un poquito más de nosotros, te enteraste de un chismecito ahí que te soltamos. Si quieres saber más, igual nos los dejas saber. Exacto, podemos tocar otros puntos también. Estamos abiertos a todas esas preguntas. Pero bueno, con que te suscribas y le des a el like, manito para arriba, no manito para abajo, manito para arriba, a nosotros, mira, nos hace feliz. Nos hace feliz. También, aquí mismo, mira, están nuestras redes que ahí subimos fotos del día a día de nosotros. Si te quieres enterar, si quieres estar en comunicación con nosotros directa, aquí están nuestras redes sociales. Y nada, chao, chao. Chao, tengan buen día. Chao, chao. Chao, 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 Gracias por ver el video